Este video llega gracias a una broma en el grifo ¡Oh! ¡Sí! ¡F***! ¿Qué hay? Facebook, Twitter y YouTube ¿Cómo están? ¡Claramente estamos muy mal! Porque nos van a encerrar de nuevo ¡Sí! Cuarentena, maldito coronavirus Se venía a venir, la gente se iba de fiestas Los galleros ya llevaban acá al Perú Obviamente, pero nosotros nunca Metía terror en las calles Usaban las mascarillas de esta manera ¿Qué esperaban? Ahora, por su culpa, estamos en cuarentena de nuevo Y la gente ya se está volviendo loca Y me dicen que tenemos imágenes en vivo De cómo está reaccionando la gente ¡Bien, bien! ¡What the f***! ¡Tremendo clavado! Tranquilo, amigo, es cuarentena No te tienes que aventar de cabeza E intentar matarte Y todavía que estabas en una coronafiesta ¡Ahora sí, mátate! Pero saben qué? La verdad no tengo idea de lo que quería hacer Porque le dice a sus amigos que se muevan Que se aparten Para que luego vean cómo fracasa Bueno, supongo que no se puede confiar ni en la mesa Porque son bastantes traicioneras Y aquí hay otro ejemplo Eso te pasa por seguir las estupideces de tus amigos Primero, ¿Por qué le metería un codazo del pueblo a la mesa? ¿Por qué el otro lo seguiría? ¿Y por qué carajo tendrías que agarrar la mesa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La cuarentena está volviendo locos a todos ¿Y por qué harías algo tan bien como esto? ¡Vamos! 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 ¡What the fuck! ¿Alguien me puede explicar cómo termina tu cabeza metida dentro de una pared? Está bien que quieras hacer una cuarentena Pero esto ya es una cuarentena EXTREMA Seguro no aguantó el COVID No aguantó la estupidez de la gente Y bueno, se quería matar Sí, eso debe ser Aunque saben qué Con toda la estupidez que vemos alrededor Lo entiendo Si quieres meter tu cabeza en una pared Para evitar el virus Y la estupidez humana No te juzgo Y apoyo tu CUARENTENA EXTREMA Chicos, aquí en What The Fact Show Hemos descubierto a varios talentos del fuchibole Y nos han llegado imágenes del próximo Messi El próximo Cristiano Ronaldo Es el mejor pateador de tiros libres que vas a ver en tu vida ¡Solo mira! ¡Ni Maradona la clava en ese ángulo! En la clavaría en la nariz ¡Qué precisión, por Dios! Alguien llame al PSG para que lo firmen Todavía acomoda la pelota, la mide ¡Y GOLAZA! ¡TREMENDO GOLAZO! Pero también tenemos imágenes desde tu Brasil ¡Diu, diu, 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 diu! ¡Gol, diu, 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 diu! What the fuck? Ese tiene que ser el próximo Neymar Sí, mira cómo juega sucio Mira, por un lado lo entiendo Él solo quiere jugar tranquilo pelota en la calle Y estas motos no lo dejan jugar Pero ¿saben qué? Esa no es excusa para tratar de asesinar a alguien Sí, un poco más Y esto es un asesinato a estos delincuentes Que no me juzgues Tienen pinta de delincuentes de Alfa Bela do Brasil, mi amigo Jugar pelota puede ser muy peligroso Si no, pregúntale al profesor ¡Ale, chaval! ¡Pone in the face, bitch! ¿Qué tan hijo de p***? Tienes que ser para mandarle tremenda sandía en la cara Tu profesor Seguro lo reprobó del curso Pero eso no justifica que lo quieras matar Mira cómo quedó el piso Parece una escena del crimen Bueno, queda claro que el fútbol puede ser uno de los deportes más hermosos del planeta Pero en las manos equivocadas Puede ser lo más peligroso del mundo Así que la próxima vez que agarres una pelota Intenta ser el mejor jugador del mundo No intentes asesinar a personas Bueno chicos, este video me lo han enviado por todos lados En mi inbox de Facebook, de Instagram, por todos lados Y es un video que sí vale la pena Es una broma muy, muy, pero muy simple Pero demasiado efectiva Es sobre este tipo que tiene un cono de tráfico ¿Y va a ladrar? Sí, lo sé, es simple, pero muy divertido La Mahou Es la broma más divertida que he visto en mucho tiempo Y es lo más simple del planeta Literal pensaron que había un perro rabioso detrás de ellos Pero solo había un tipo con un cono de tráfico Y mira estas reacciones Para ser sincero, yo también lo hubiera perseguido Para meterle un Bitslap ¿Cómo le puedes meter un Bitslap a ese botón de me gusta? Y un Powerbomb a ese botón de suscribirte Para llegar a los 5 millones de suscriptores Espero que hayan disfrutado este miércoles de What The Fact Show Yo soy Mox Y mis redes sociales están aquí Sí, aquí están mis redes sociales Y espero que se cuiden mucho El COVID sigue por ahí metiendo harto terror Literalmente Y como te dije antes Nos vemos este domingo en What The Fact Show Dale un me gusta porque Me encanta cuando te gusta Y si no lo sabes Ahora Vamos a bothered Música 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 ¡Suscríbete!